Los partidos en la oposición ponen el acento en la prevención. Es imprescindible que creemos un grupo de trabajo relativo a la prevención social y a la extinción de grandes incendios en Andalucía, porque, le insisto, no va a ser el único incendio de sexta generación que, desgraciadamente, vamos a vivir, porque el cambio climático es una realidad.